Venga, pues, gracias. Nos vamos, gracias. Mañana es viernes, aquí los esperamos. Vamos con la monas. ¡Emoción! ¡La monas! Aquí estamos, aquí estamos. ¡Qué lindo verlos! ¿Saben qué? La intención de este día es muy linda, porque cuando no tienes ganas ni de levantarte, ni de hacer cosas, estás medio deprimidón, aquí está la clave. Vibra alto, hazlo, levántate, comienza con decisión tu día. Y así comenzamos justamente, sale el sol. ¡Vamos! ¡Vamos, floritos! ¡Vámonos! ¡Ven y de buenas en este maravilloso! Es un día perfecto. Es el mejor día de la semana para Café, jueves y quincena, compañeras. ¡Ah, sí! ¡Eso sí! Y equipo completo, Ana María Alvarado, buenos días. Hola, muy buenos días, buenos días a todos allá en casa o donde quiera que se encuentren. Yo la veo bien, ¿estás? Muy buenos días, buenos días a todos. Señor Café. Aquí estamos con toda la información, y es que Cupido sigue haciendo travesuras. ¿A poco? Así es, porque fíjense, aunque Irina Baeva y Gabriel Soto siguen sosteniendo su farsa, su montaje, su coreografía de que siguen juntos, todo, ya hay muchas, sí, sí, ya hay muchas, pero muchas, muchas, ahora sí que, pues ahora sí que pistas o señales de que, pues, Gabriel Soto anda, anda tras los huesitos, y mira que esos, están bien sabrosos esos huesitos de Sara Corrales. Porque están juntos en la... Están juntos en una tarada novela. Están juntos en una tarada novela, y es que les voy a contar la historia, si me lo permiten. Ya ves que va a ser nuestro intercambio de aquí, del programa. Sí. Y entonces fui a comprarle, me tocó una persona que le gusta lo muy fino. No es porque a ustedes no, ¿verdad? O sea, no nos va a dar nada a nosotros. Y a poco hay intercambio. Sí. Yo no sabía. Yo tampoco. Y entonces me fui a un lugar en donde venden unos perfumes que muy exclusivos. Y no sé si a ustedes les pasa, que sí, seguramente, porque no podemos dejar de estar ejerciendo el oficio. Que cuando vamos a un restaurante, ¿Quién anduvo por aquí? Exacto. ¿Quién anduvo por aquí? ¿Quién es clienta frecuente? Y pues ya le saqué a la chica que me estaba teniendo muy mona. Le dije, ¿Quién ha venido? Me dijo, fíjese que apenas ayer estuvo aquí Gabriel Soto y me pidió que le ayudara a escoger un perfume pues muy exclusivo. Y le dije, ¿pero qué? ¿Quién era? ¿O qué? Venía solo, me dijo, sí. Venía pues con lo que supongo que es una escolta. Pero me dijo, eso sí fue muy enfático al decir, para una mujer muy especial. Para una mujer muy especial. Y bueno, pues ya. ¿Cuál va siendo mi sorpresa? Que pasaron dos días y de pronto veo que Sara Corrales sube una historia con el perfume. ¡Ah! Con el perfume. Con el perfume. No le agradece a Gabriel. Nada más pone un corazón y pone la palabra gracias. Y el perfume iba acompañado de orquídeas que después yo hice las pesquisas y que son las flores favoritas de la colombiana. Bueno, hasta ahí todo. Entonces yo lo publico y lo cuento y todo. Y luego los seguidores que son tan observadores. Uno de mis seguidores me dijo, fíjate que Sara ha estado subiendo unas fotos que ahí están. A ver. Ahí están las fotos. Donde aparece con un collar que Gabriel Soto utilizó en la presentación de la telenovela. Es que ya sabes que los seguidores son como investigadores privados. Deberían irse a trabajar a la AFI. Oye, pero ahorita que dices eso, me hace mucho match con lo que contaba Geraldine, que así es como se da cuenta de... Ah, sí, de la maleta, ¿no? Por la maleta. Porque ya es... Bueno, pues esta Sara ha estado subiendo historias, sus más recientes historias. Ahí está el collar. Ahí está el collar. Y ese mismo collar es un mismo... Que es como una especie como de rosario. Más que... ¡Ay, sí! Y ahí está. Y ahí es el que usó justo en la... en el lanzamiento de la telenovela. Ahora, pues, ¿no se lo habrá regalado por cuates así de... Pues sí, pero mira. No sé, una que creo yo. Empiezan las elucubraciones. ¡Eres hombre, quiero ser buena persona! Ahora, lo que sé... No. Lo que sé es que ella no ha aflojado, no le ha aflojado, hasta que él sí ya, este, pues, haga oficial. Porque ellos ya rompieron hace cuatro meses. Irina y Gabriel. Ajá. Porque si no, entonces... Pero no lo han hecho oficial. Exacto. Si no, sí quedaría ella como... Oigan, a ver... Lo que le ha pasado a Irina. Así es. Que la gente, lamentablemente, no le ha perdonado la situación. Cuando tú ves un ser que tiene pico de pato, plumas de pato, patas de pato, nada como pato, y hace cuacuá, es pato. Ahora, yo desde que vi los besos en la telenovela, hace mucho, cuando empezó, dije... Esto no va a acabar bien. Porque se dan unos besos en la telenovela y lo dije públicamente, que esos besos no iban a llegar al lugar seguro. Pero Sara siempre, cuando actúa, o sea, ella es como muy intensa. Además, es una mujer hermosa y fogosa. Entonces, no será... Pero se veía... Pero se veía... Buena persona. Se veía química. Se veía química. Y además es buena actriz. Sí, sí, sí. Muy buena actriz. Y hermosísima. Desde que hizo a la Matilde en El Señor de los Cielos, yo dije, esta es buena actriz. No, no, no. Es un mujer hermosa. De inmediato te das cuenta cuando hay madera, ¿a poco no? Eugenio Derbez por fin pudo viajar y venir hacia la Ciudad de México. De hecho, es su primer viaje luego del accidente que tuvo. Y fíjense que estas lesiones del hombro sí son muy dolorosas. Y aunque ya aparentemente esté bien, hay que tener mucho cuidado. Pero ya no usa nada para apoyarse. Porque con la reina Leticia no lo traía. Pero por momentos sí hay que ponérselo, según tengo entendido, en lo que recupera la movilidad. Pero sí son cosas dolorosas. O sea, hay que ser valiente. Pero bueno, llegó a la Ciudad de México. Por supuesto, le preguntamos cómo se encuentra. Y otra vez un mensaje a Victoria Rufo. ¡Ay, no, ya, ya, chole, ya! A ver... Eugenio Derbez está en México. El actor continúa con la rehabilitación de su brazo derecho. Y junto a su esposa, Alessandra Rosaldo, y su hija Itana pasarán aquí las fiestas decembrinas. Ya tenía mucho que no venía a México. Y es la primera vez que salgo después del accidente. Entonces, gracias por el recibimiento y por las borras. Hoy fui al doctor en la mañana, a la 6 de la mañana, tuve cita con el doctor con el que me operó. Y ya me dijo que voy muy bien. Es una recuperación larga porque todavía no puedo hacer muchas cosas. No puedo levantar el brazo arriba, no puedo agarrarme la cabeza bien. Pero va a llevar de seis meses a un año una recuperación total. Pero ya puedo trabajar, ya puedo salir, ya puedo hacer. Confesó que tras su accidente, tuvo momentos de mucha incertidumbre que lo sumieron en una depresión. Me dio un poco de depresión, la verdad, porque te pasan muchas cosas por la cabeza cuando te dicen que ya no vas a recuperar el movimiento que tenías antes. Y me pasó hasta... Pensé que podía llegar a perder el brazo porque me iban a poner un reemplazo de hombro. Y me dijo el doctor, corres el riesgo de que lo rechace tu cuerpo. Entonces, ya sabes, uno se hace ideas. Me dio miedo, obviamente. Me dio miedo de que... O sea, se partió en 17 pedazos el brazo y el hombro. Sin embargo, saca fuerza de sus seres queridos y también de la buena vibra de sus seguidores y de exparejas como Victoria Rufo, quien estuvo orando por él. Mire, se tardó. Se lo hizo, que era una oración por mí. Pero ya lo hizo. No, estoy muy agradecido. Leí que me había mandado buenas vibras, buenos deseos y estoy muy agradecido por eso. Así es que le mando... Hoy elevaré una oración por ella de regreso. Eugenio también respondió a Victoria Rufo, quien le dijo que ya estaba viejito. Oí que dijo que estaba yo viejito y nada más quería yo recordarle que ella es mayor que yo. Entonces... Oye, Eugenio, ¿quién es? Yo estaba muy dolido por lo de tantos años que dejé de ver a mi hijo, pero pues ya hay que soltar. También respondió si ve a Victoria Rufo como primera dama de México. No, luego las actrices no son buenas primeras damas. Yo digo que mejor no, mejor no. Por último, contó que algunos medios malinterpretaron las palabras de Guillermo del Toro, hace su trabajo y no tienen ningún conflicto con él. Lo que él dijo fue otra cosa. Él dijo, ya paren de estarme molestando con lo de Derbez y Chaparro y aprendan porque hay otro tipo de cine. Además del de Derbez y Chaparro, está el cine de Tatiana Hueso. Todos los grandes directores que hay actualmente que están yendo a festivales, no nada más hay Derbez y Chaparro. Era lo que él quería decir y en ningún momento nos atacó. Soy muy buen amigo de él, así es que... Todos los días sale el sol. Flyo Machuca. Llegó de buen humor. Muy encantador. Se ve bien, encantador Derbez. Es que él es así. Él es un tipo. Pero fíjate que lo de Guillermo del Toro, yo también pensé que era un llegue que le daban a Omar y a Eugenio, pero dicen que no. Es que sí era. O sea, sí fue. Es una opinión de Guillermo del Toro que no le encanta ese tipo de cine. No es porque sea Derbez, no es porque sea Omar Chaparro. Y es muy lícito, es muy lícito que no le guste. Sí, sí, se vale. Lo que pasa es que a nosotros nos encanta. Así, oye, entonces, o sea, sí, claro. Pero sí lo dijo claro y fuerte. Yo pienso, lo que yo leí no se prestó a interpretaciones. Sí, no. Claramente dijo que ese cine no le gusta. Claro que aunque sean amigos, Eugenio lo quiere ver bien, qué bueno. Y no se quiere meter o confrontar con Guillermo del Toro. No quiere meterse en esa... Imagínate qué tal el día de mañana le puede dar de monstruo, de qué tal que un día le dé de monstruo. Es que, mira, en el box hay categorías. Entonces tú no puedes pedir que un peso pluma pelee con un super gallo o un super gallo con un welter, un welter con un peso completo. Del Toro es un peso completo. Oye, además los amigos están para decirte la verdad. Oye, no me gusta lo que haces, lo respeto, punto. Y seguimos siendo tan cuates como siempre. Pero lo que yo veo en estas imágenes es Eugenio Derbez, lo necio que es. Ahí viene con dos maletas, que se ve que luego le ayudaron. Pero es estas ganas de yo puedo, yo... Sí, yo estoy bien. No, cuídate. Y con Vicky Rufo otra vez, ¿no? O sea, vuelve la polémica. No, pero anoche le levantó una oración para ella. Sí, pero lo que contestó, si me dijo viejito, le recuerdo que ella es dos años más grande que yo. Entonces eso son raspaditas, raspaditas de una relación... Pero Victoria también, ¿para qué dice que está viejita? Por eso, te digo que entre los dos... Se dan. Se dan cuerda, se dan cuerda. Se dan sus llegues. Sí. No, no, no. Qué cosa. Pero ya que pasen página, no ya que trabajen, que trabajen el perdón. Pero está muy divertido. O sea, está muy divertido. No le hagan caso, Caffi. Oigan, pues cambiando completamente de tema, les cuento que a seis meses de la muerte de Fernando del Solar, pues continúan varios pendientes legales. Su viuda, Ana Ferro, platicó en exclusiva, lo cual agradecemos mucho con este programa, sobre cómo está la relación con Ingrid Coronado, y aseguró que hay una demanda pendiente por la casa que ocupa. Uf. Tras la muerte del conductor Fernando del Solar, mucho se ha dicho acerca de si dejó protegidos o no a los hijos que tuvo con Ingrid Coronado. Esta vez su viuda, Ana Ferro, aclara si la ex Garibaldi se ha puesto en contacto con ella, pues según se iniciará, un proceso legal próximamente. La verdad es que no se me ha buscado. Ella tiene mi teléfono desde el 2019, porque tenemos una amiga en común, y obtuvo mi teléfono y yo la tenía comunicándole por la parte que estaba pasando, Fer, si te recuerdas, en el 2019, Fer se puso mal, y de hecho estuvimos en comunicación. Pero no, yo la verdad es que tiene mi teléfono. Cuando Fer falleció, traté de contactarla, también mis cuñadas. Espera ponerse de acuerdo con la ex de Fernando del Solar para así finiquitar la relación que quieren llevar a los juzgados. Cae mencionar que Ingrid, en su momento, comentó que no había interés por parte de Ana Ferro. Pues la verdad es que creo que las que nos tenemos que poner de acuerdo somos nosotras, ¿no? Y ya después, o con los abogados y nosotras, creo que sería lo más sencillo. Sobre todo se lo merecen nuestros hijos. Creo que lo más importante, más que nosotras, creo que se lo merecen nuestros hijos. O sea, si se da, estaría fenomenal, porque también evitaríamos como alargar todo este proceso que es mucho más doloroso para todos, ¿no? Pues él ya no está, ¿no? Él ya no está para defender eso, para decir que sí fue y que sí no fue. Lo que sí le gustaría es darles un abrazo a los hijos de Fernando del Solar esta Navidad. ¿Te gustaría darles un abrazo de Navidad a estos niños? Sí, me encantaría. Pero sé que no va a ser posible por toda la situación que se está viviendo. Hay un gran amor hacia ellos. Y no los quiero involucrar en toda esta situación porque, primero, pues no se lo merecen. Creo que ningún niño merece, y tampoco un ser humano, ¿no? Ni hombre ni mujer se merecen estar en esta situación. Y no quiero ser yo la que rompa con esa quietud que a lo mejor tienen con su mamá. Y por lo pronto, iniciará con las compras para la cena de Nochebuena, pues en su mesa habrá un lugar especial para el conductor. Él lo que quería siempre era pasar con su familia. Y sí, este año me junto con mi suegra y yo quiero seguirme juntando con mis cuñados y la familia de Fer todos los años, porque para mí son un gran soporte. Y con la sinceridad a flor de piel, le mando este mensaje hasta el cielo. Te amo, te extraño muchísimo. Desearía haber podido caminar juntos como lo habíamos planeado, haber viajado, haber logrado todos nuestros planes, pero que lo llevaré siempre aquí en mi corazón y andará conmigo para todos lados. Soy Omar Argueta, siguen Sale el Sol. Gracias a nuestro compañero Omar por esta exclusiva, porque también hay que decirlo, es ganarse la confianza. Sí, claro. La persona a la que vas a entrevistar para poderte dar estas palabras. Tenemos una segunda parte más adelante, pero es que cuando se escuchan las dos partes... Pero, ¿qué pasará? Yo quiero saber qué irá a pasar con los jacales. Pues, no quiso como meterse mucho, no sé, en la segunda parte. A mí me interesa mucho. Veo a una Ana Ferro muy tranquila, muy mesurada. Entiendo por lo que se ve, lo que se lee, es que no quiere pelear. O sea, ella quisiera, por lo que está diciendo, arreglarlo vía pacífica, pero está esperando que Ingrid le hable y yo no creo que le vaya a hablar. Sin embargo, ha surgido esta información que ella sí está muy clara en que si siguen los ataques va a presentar pruebas y documentos y todo lo que tiene que le dejó Fernando antes de partir. Entonces, eso no sería tan pacífico. Pues, sí, también hay que... Sí, mientras la otra parte no... Pare. O sea, lleguen a este acuerdo. No es que ella quiera atacar, pero a veces hay que defenderse de los ataques, ¿no? Entonces, pues yo esperaría que se resuelva por la manera pacífica, pero lo veo complicado. Creo que Ingrid quiere demandarla por todo lo que ella ya mencionó, porque se llevó el menaje, porque vive todavía en la casa que pertenece. La señora demanda. La verdad es que le encantan. La señora demanda. Pues dice que ella es para luchar y proteger lo que es para sus hijos. Y aunque ella dice que no quiere desde luego pues que los problemas de adultos afecten a los infantes, pero pues los afectan, los afectan porque pues están afectados los hijos que procreó Miguel Bosé con el que fue su esposo al... de problemas de adultos afectaron a los tres cuincles. La criatura que procreó Marjorie y Julián Gil por problemas de adultos no puede ver a su papá. Finalmente a los niños son los que pagan los platos rotos porque primero no tienen a sus papás juntos y después se están dando unos jaloneos por supuestamente quién va a tener a los niños que luego ni los cuidan bien. No estoy hablando de ellos. Y luego crecen porque ahora que mencionaste al niño de Marjorie pues al final va a crecer y va a buscar en internet. Exacto. O sea... Y todo se queda, todo se queda ahí. Y usted que se entera de todo porque sí que se entera de todo. Más o menos. ¿A qué vino la señora hace poco aquí? La vieron por acá llenando solicitud. ¿Quién vino? Ingrid Coronado. La vieron llenando solicitud de trabajo. Pero también en Azteca. Acuérdense que no puedo hablar de ella. Correcto. Yo creo que regresar a Azteca. Mira. Sí. Oigan, les cuento de la señora Anel Noreña. Anel Noreña fue la que hace 40 años fue esposa de José José. José ya aceptó que si hay un distanciamiento con su hija Marisol. Por fin lo aceptó. Sí. Porque ya ves cómo me puso. Ay, sí es cierto. No, ya lo aceptó. Pero ahora fíjate nomás qué hermosura de Cristiana. Ella dice que si ella regresa con ella ya son familia. Pero que si sigue enojada con ella le va a cobrar por utilizar la imagen de su papá. Parte de mi herencia es la marca, el nombre y todo lo que conlleva. Ella no me ha dicho nada. No, pero no sé nada de ella. ¿Tú por qué me lo estás diciendo ahorita? Pero yo creo que se va a meter en un problema porque el nombre es mío. Ella, fíjate, mientras Marisol esté siendo la hija de José José que festeja al príncipe y no sé qué, no sé cuánto, como familia, no va a pasar nada. Pero si no, pues le voy a tener que cobrar como a la demás gente que le he cobrado si utiliza el nombre de el príncipe, José José o cualquier cosa parecida porque mía son las marcas. Si ella insiste con que ya no soy su familia, que soy su familiar, pues también su papá es su familiar. Si quiere agarrar el nombre de José José para hacer un tequila primero, no quiero que salga un tequila porque él me inventa un perfume, ¿no? Algo bonito. Su papá tuvo 500 botellas de perfume toda la vida alrededor de él. Pues que inventa un perfume, pero alcohol no. Creo que le contaron mal el chisme a Anel porque no es Marisol quien quiere lanzar un tequila. Es un estudiante que incluso cuando yo lo escuché dije, ay mira qué chistoso, qué buena idea, ¿no? Y hasta pues dices ya si el alcohol te quitó tanto que ahora te lo regrese, ¿no? Pero no es Marisol la que quiere lanzar este tequila. Pero fíjate que más adelante en la entrevista nos dijo que también no hay buen trato entre Anel y el esposo de Marisol porque dijo Javier dice yo esperaría que Javier me tratara bien. No quiero profundizar pero cuando hemos estado él no me trata bien y ella no hace nada. Y también le preguntaba a Maxine oye pero Javier influye en las decisiones de Marisol. Dice no importa si influye o no. Marisol ya tiene 41 años y nada de que me empujaron a ella ya toma las decisiones al respecto y lo que quiere hacer de su vida y su familia. Pero acuérdate yo siempre he dicho que hay dos versiones y después de como hemos visto Anel con la prensa imagínate dentro de cuatro paredes. No, si nos pusiéramos a imaginar porque muchas veces no es que te traten mal es que simplemente ya marcan distancia porque a veces se cansan. Y yo le pregunté oye ¿y cómo van a pasar la Navidad? Me dice Anel voy a pasar la Navidad con José Sosa su novia y mis dos nietos y Marisol no pues ella no va a estar ¿y la esposa de José Sosa qué? Sí, que la va a pasar ahí. No, la esposa no se ha divorciado no se dijo novia no sé si es la novia la esposa no especificó el nombre Pepito sigue casado con Brenda la que era su manager sigue casado no se han divorciado igual y se equivocó novia esposa no lo sabemos no, 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 él tiene una nueva novia a mí lo que me sorprende mucho de Anel está hablando de su hija o sea Marisol es su hija y con todo el respeto que me merece seamos honestos esta herencia fue un golpe de suerte porque José José era sumamente decidioso y nunca se le ocurrió cambiarlo porque no le hubiera dejado nada a Anel si él si alguien José José odiaba era Ana Elena o sea esto fue un golpe de suerte entonces que traiga esa actitud con su propia hija no lo entiendo pero es una señora codiciosa siempre ha sido codiciosa porque acuérdate Ana cuando se asoció porque realmente la que inventó eso de que unos hielos que reducían era una señora que no me acuerdo ahorita el nombre y entonces esa señora le dijo a Anel vamos a utilizarte a ti como una imagen porque tuvo un momento en que bajó mucho de peso entonces acuérdate y entonces ya anduvo como embajadora y ella decía si con este método bajé creo que era Vicky Dixon y entonces un día ya pues deciden ya deciden la señora ya no seguir rentando alquilando a Anel como vocera estaba en todo su derecho y entonces un día yo voy a una la señora esa la tal Vicky Dixon me invita a un evento de ella y yo dije si voy a ir y llegó Anel ahí con unos señores que supuestamente eran abogados y dijo que ella era la que había inventado los hielos y eso no era cierto eso era totalmente mentira pero entonces y le exigía dinero y hubo un lío ¿te acuerdas? sí, por lo de los hielos pero hay más hay más hay más de este el rifirrafe vamos ahora el rifirrafe vamos ahora a escuchar que dice Marisol si de verdad quiere hacer lucro sacar un tequila pues ahora sí que con la imagen del príncipe de la canción Marisol Sosa y su esposo Javier Orozco desvinden categóricamente los rumores que anunciaban sacaría un tequila con la imagen de su padre José José hazme el favor no mi amor para nada hace no me acuerdo hace como seis meses creo no o hace como hace como dos años nos buscaron que querían hacer una colección de vasitos tequileros un no rotundo así de gracias y nada que ver y de explicándoles obviamente con todo el respeto y demás explicándoles para nada o sea perdón pero no Marisol no va a hacer esto Marisol Sosa mencionó que dicha información es un chismo muy viejo y que nunca sacaría el mercado una bebida alcohólica de acuerdo o sea de antemano yo no tengo nada que ver este por otro lado personalmente la onda de de sacar bebidas alcohólicas no es muy lo mío la neta de acuerdo o sea no es lo mío porque no soy fan del alcohol y nos han ofrecido patrocinio para conceptos de Marisol y todo sí sí exacto eso ha existido exacto exacto porque no porque no va y sobre todo conmigo me explico o sea el alcohol hizo lo que hizo en nuestra vida entonces nada más que ver entonces gracias por preguntar porque si no eso es una completa y grandísima mentira Marisol enfoca la energía en su bienestar pues durante una revisión médica los análisis salieron positivos vengo de un doctor vengo de ver al endocrinólogo gracias a Dios que no había visto desde que me embaracé de esta criatura que viene aquí entonces contenta porque gracias a Dios estoy bien estoy sana y dentro de todo si el doctor ahorita me dijo mucho cuidado con la dieta de las T además tiene grandes proyectos en puerta los cuales dará a conocer a principios del próximo año si ahora si que la banda este más proyectos en relación a géneros musicales con muchas con muchas sorpresas que primeramente Dios este 2023 entre que ya estamos sanos entre que ya la pandemia ya se va de acuerdo ya estamos vacunados y sanados y todo lo demás este en eso si en eso si les puedo decir todos los días sale el sol mentira entonces pues si que el tequila es nada que ver pero si especificó Anel que cualquier cosa que quieran sacar con el nombre o la imagen de José José ella es la dueña de los derechos y tendrán que pagarlo pero esto es una cosa Marisol desde el día uno se desmarcó dijo yo no quiero nada de la supuesta herencia que ni dinero había de José José y los departamentos o las propiedades de Miami se las van a quedar al azar solo cobraron unas regalías una regalía aparte por intérprete ni siquiera por autor entonces son regalías regalías pequeñas y este y se ven tan mal Anel y Pepito ahí perreando ahí por dos tres pesos mejor que se pongan a trabajar el hambre el hambre es muy canija el hambre es muy canija y andamos acá en trapito todo lo que se cuenta en trapito se queda en trapito y con Mauricio Castillo ¿cómo estás Mauricio? no sabes a dónde te has metido no sabes a dónde te has metido nos fuimos de parranda ayer ¿verdad Pau? acabamos muy tarde bailamos hasta de la mañana hasta de la mañana seguro ¿cuál quieres? ¿roja o azul? quiero ¿cuál quieres? rojo pasión rojo amor explícanos a detalle ¿qué tanto hiciste? pero bien no como ayer en un centro budista que la policía tuvo que intervenir y por poco te llevan Alejandra Luch eres mala pues ¿qué creen? estaba yo en un lugar místico maravilloso en un templo muy respetuoso y yo evidentemente iba con un vestido azul así vaporoso y en eso dije ¿por qué no enseñar un poco la pierna? la pierna claro aunque más ¿me crees capaz de algo más? el pie era un centro budista y que agarra y que dice me trepo a una piedra y yo enseñando la pierna evidentemente volaba el viento era en otro país seguramente era exactamente estaba en Cambodia ¿ya ves? llegó la policía me quería llevar se llevó mi celular y tu vestido pero ¿por qué delito? falta salamoral claro no puedes enseñar la pierna y tienen toda la razón y hay que respetar pero es que llegué tan temprano que no había nadie y me sentí en confianza pero bueno nunca lo vuelvan a hacer por favor oye y lo demás del cuerpo la pierna les voy a mandar la foto para que vean si vale la pena o no si hubo foto si porque la borraron pero no de los borrados de los eliminados entonces la saldamos si ahora Jan ahora si Jan querido lo que tu quieras Anita lo que tu quieras tienes ahí cuál es la del control te suena la frase te suena la nariz Jan piénsalo bien en esta casa se hace el sin respeto enojados y no enojados ¿no te podrías explicar en qué consiste eso? la verdad teníamos una vida sexual muy buena muy activa muy buena con mi ex y la verdad como todos teníamos pleitos pero era regla en la casa en esa casa se se parcha enojados o no enojados o como pero enojados nunca se pide con otra palabra con otra palabra con otra palabra pero como la hacías enojada yo creo que se llamase apropiado y si se cumplía y si se cumplía y se cumplía pero como se hace enojado exacto que horror o sea enojado es horrible es padrísimo es padrísimo no 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 a ver a ver rápido porque enojados la verdad normalmente pues nos contentábamos ayudamos a la reconciliación aparte es más cachondo es a ver está cool exacto eso me gusta la violencia me gusta está bien tiene su cosa traviesa como se dice eso es lo mejor es lo mejor no creas que te vas a saltar roja o azul roja 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 ay mauricio rojo que te quiero rojo vivir con una mujer 12 años mayor que tú o vivir en pareja durante 10 años con un hombre bueno vamos aclarando sí no no está bien por supuesto la respuesta es con la mujer mayor de 12 años con la que sí viví cerca de 2 años 12 años mayor que yo yo tenía 24 y ella tenía como 35 pero embonaban bien embonaban muy bien sí una cosa muy linda muy agradable sobre todo al tacto a la vista todo el asunto 10 años lo que pasa es que fui roommate de mi mejor amigo durante 10 años vivimos en el mismo departamento de solteros pero pues me quedo con la mujer totalmente obvio no fíjate que no porque los dos trabajábamos bastante entonces estábamos prácticamente todo el tiempo afuera me parece dormíamos juntos sufrimos mucho porque nos tocó el temblor del 85 casi nos volvimos el centroerte el acuarese el acuarese ahora te tola a ti Lisset ahora que siempre me dices ahora que ahora que haz lo que se te da la gana miñanita como vienes de negro rojo 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 sigues extorsionando a las autoridades con tus cuadros de punto de cruz como lo hacías en la secundaria mira mira yo siempre fui artística o sea yo cantaba y bailaba y el tingoliringo era lo mío entonces de pronto alguna sí sigue siendo y entonces en algunas materias en donde obviamente no daba una pero sí tejía y empecé yo aprendí muy bien el punto de cruz hacía paisajes es precioso y rapidísimo y entonces sí te regalo un cuadro y tú me regalas un 8 claro es un trueque es un trueque un trueque o sea como uno la maldad la disfraza de algo bonito los preispánicos los preispánicos lo hacían aquí te nos titulando la moneda era el marido y todavía se siguen algunos pueblos todavía hay en Puebla también con chocolate ahora sigues tú Alex ay Dios mío Anita pero ya no me preguntes nada del Siete Pilas te da nostalgia es que lo queremos suena suena con mucha energía roja o azul lo que pienses es eso roja como la señora Mercado rojo amor rojo pasión acaso alguna expareja te regalaba zapatos o porque tu afición o el calzaba grande es que tuve novio zapatero tuve novio zapatero entonces si me regaló muchos zapatos y te los voleaba llegué a tener muchos zapatos pero sabes que era lo más bonito lo más bonito cuando me los quitaba masajista si calzaba grande es que eso me parece como muy de muy corriente hablar de ay que sabe lo que ha dicho es este es un ahora resulta ahora resulta es ordinario es ordinario yo estoy dejo con lo que es que no ha salido lo que ha dicho aquí es que ya cambió ya cambió no me lo molesto renovarse por ir renovarse por ir te visitaban te visitaban tus pretendientes le tenían más miedo a que los batearas o a las mordidas del puki es real la pregunta es que era un perrito era un perrito era maltesco pequines maltesco pequines pero una cosa era un de veras choki era un demonio entonces todo mundo que entre claro unas mordidas sacan como no 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 pero me recono mi hermana de estar llorando si está viendo esto porque se le murió así no 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 pero no sé era una cosa espantosa pero es el perro que te dura 10 años y sigue atacando a toda la gente es un horror pero si te ahuyento a los novios moni te puedo decir algo cuando estaba en la secundaria de la prepa el perrito era otra cosa cuando éramos adolescentes y demás cuando teníamos relaciones sexuales ya adultos cuando teníamos relaciones sexuales con una mujer se contaban entonces era muy común decir era muy común decir es que sabes que esta chava tiene perrito ¿y eso qué significa? significa que cuando tú estás ya adentro para decirlo correctamente la mujer eso es real bueno pues me pedo que lo dijeras la mujer tiene un movimiento peristáltico natural o sea cuando aprietas casi así no 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 me dijo que si ya pregunté así tan directo yo pues es su perrito a ver este aquí aquí es su perro no tengo perro no te puede decir en muro venga pañalón no tu pregunta es otra no te hagas azul o roja 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 venga pañalón un amigo tuyo un amigo mío de la prepa de la prepa te declaró su amor en una tardeada y un pajarito no el del amigo pero un pajarito nos contó que te perdiste con él durante una hora que hicieron aquí que hicieron aquí no oficiamos a nadie claro y aquí somos incluyentes claro su amor así normal tranquilo habíamos varios cuates pero se había acabado el chupe entonces fuimos por más no es de que nos hayamos perdido o sea fuimos por alcohol pero por a ver si conseguía algo de ti exacto ya de repente cuando fuimos nos besamos para ver si funcionaba y no funcionaba ay perfecto no no con chupe y por bebidas también con chupe y bebidas ay me parece muy bien ay mauricio no pasa nada de hecho después fue rumi de él 10 años con razón muchas gracias que vayan a ver tu película y muchas gracias por haber estado con nosotros en papito ay el tiempo hola soy gordolfo el reno no critiquen mi estilo de vida lo que pasa es que para jalar al gordito del santa pues se necesita lo que viene siendo calorías no manchen a ver aguanten una cuadra el que también siempre jala pero con las mejores noticias es el exceso que surca de polo a polo con el regalo de la información ahora vamos con enrique villanueva no hombre que digo que es mi cuate mi superamigo mi brother y saben como le digo el duendecillo travieso de las buenas y malas que tal que tal no tan buenas hayan fijando noticias ahora en enrique échate las mi querido reloj maronito parece una rata con cuernos parece rata parece rata que está toda así fea hermano ya bienvenidos bienvenidos hermanitos como están oiga pues vamos con la información a ver estamos a punto de cerrar este 2022 caótico y demás y el debate político ha dejado mucho que desear sin embargo parecen competencias todos quieren cerrar el año con el escándalo más grande y para muestra les traigo estos tres ejemplos ayer se aprobó en lo general en el senado el famoso plan B de reforma electoral se habla de una debilitación del INDE sobre todo administrativamente aquí va a ser 90% confianza 10% preparación también los votos a partidos pequeños lo cual es más preocupante ¿por qué? porque ahora un partido puede tener a sus remoritas si esas remoritas no alcanzan el voto no se preocupen yo te convido y sigues viviendo del presupuesto y también algo que sorprendió fue el voto en contra de Ricardo Monreal vamos a ver cómo le cuelga esto políticamente a su carrera a ver si le abona o le afecta pero todo esto iba bien hasta que bueno no iba mal de hecho iba muy mal en el senado iba exactamente y de repente se abren las puertas del senado y vean lo que entró ándale mira imagínense nada más pero no sé si es es preocupante por varias cosas primero ¿cómo bajas el nivel de debate? luego ¿qué entra el dinosaurio? tercero que era la senadora Xochitl Galvez de verdad teníamos una muy buena impresión de ella pero no sé qué estaba pasando si ya era ya les vale gorro ¿en qué estamos? a ver pues a mí me da mucha vergüenza la verdad no conozco bien la iniciativa del plan B lo que sí entiendo es lo que dices de los partidos políticos me parece lamentable pero tienes toda la razón la nota es que Xochitl Galvez a quien yo también admiro y respeto de entrada porque es Cruz Azulina era el Cruz Azul igual que yo y esto me parece que no tenemos que bajar el debate y los ciudadanos es como de veras eso hacen con nuestros impuestos es como reírta en el melodio a mí me encantan a mí me encantan las payasadas obviamente y el buen humor bueno nosotros nos pagan por hacer eso yo es lo que hago claro hay lugares para hacerlo y definitivamente yo creo que el Senado no es un lugar para llegar disfrazado sobre todo con lo preocupante del tema sí a ver y entiendo el sentido obviamente es hacer alusión a que se va a regresar al pasado prista pero pues en el cual pues ni siquiera existía el INE o el IFE si no era gobernación que controlaba las elecciones regresar al pasado pero en serio yo creo que en ese lugar no se puede bajar el debate de esa manera ya estaba muy por debajo en la diputada lo de senadores se rescataba pero miren vamos ahora con el segundo ejemplo no hay vacunas tenemos rezago médico tenemos rezago educativo y muchísimas cosas pero entre lo popular y lo necesario sigue ganando lo popular ojalá que al tiempo no nos cueste esto más caro esto yo siempre lo pongo como el azúcar el azúcar es muy sabrosa pero a la larga nos hace mucho daño escuchen el tema principal de la mañanera el día de ayer entonces le pido a Bad Bunny sé que está este saturado y cansado porque trabajan mucho pero le pido que considere la posibilidad la posibilidad de que venga a México al Zócalo ojalá y venga no le podemos pagar tendría que ser una colaboración de él nosotros nos encargamos de el escenario y de las luces claro no tan espectaculares porque estuve viendo cómo salió en el azteca este volando en una palmera y pues eso sí no se puede acá pero este ¿cómo se llama? una trilosa digo este una tirolisa tirolesa una tirolesa esa sí se la podemos poner ¿cuántas esperanzas pusimos en algunas personas? ¿cuántos sueños iban dirigidos a ese México mejor? ¿ustedes qué opinan? Gabriel adelante pan y circo pan y circo no 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 pan y circo para el pueblo ahí está más claro ni el agua cuando hay rezagos en educación en salud especialmente esos dos temas un pueblo enfermo mal educado y y lo único que lo medio salva son los programas sociales que algunos para el estilo para el estilo de vida acaban siendo limosnas desde mi humilde punto de vista ¿no? y este y de nuestros impuestos además pues creo que es lo mismo que lo del dinosaurio de de Xochitl ¿no? o sea no es el escenario para estar hablando de Bad Bunny es un presidencialismo terrible ¿no? y de repente pues hay un personaje que se siente todopoderoso claro y siente que tiene la capacidad de arreglar todos los problemas de los mexicanos de todos ¿no? sobre todo los que son populares como esto como esto de Bad Bunny ¿no? entonces yo soy el presidente yo puedo hacer todo porque México soy yo entonces yo solito puedo decir y pedirle que llegue Bad Bunny a la plaza de la constitución a cantar porque yo soy el presidente y yo decido qué es lo que necesita el pueblo de México una vergüenza ahora se te hizo excesivo lo de Bad Bunny se te hizo excesivo lo del dinosaurio hay algo todavía peor para cerrar vean cómo decidieron llegar a acuerdos estos dos políticos en la Cámara de Diputados de la Ciudad de México vean nada más qué dulzura a ver se trata de los diputados Jesús Seymar del Partido Verde Ecologista de México Jorge Patiño del PRD quienes luego de protagonizar una pelea que se viralizó en redes causaron mucha indignación imagínense nada más estaban discutiendo por una ley de bienestar animal y vean lo que estaban haciendo estos ídems no no si no la verdad ahí sí hay que censurar por completo la violencia la violencia física la violencia verbal además se alusiona a muchas cosas que la homofobia este rollo hay que ser muy cuidadosos ya con lo que uno dice y de repente es la importancia de tener cultura educación valores principios lo que vimos aquí es completamente ajeno a cualquier expresión de profesionalismo de educación es una vergüenza a ver y perdón si yo me agarro a moquetazos con Jan que nunca lo haría porque lo quiero mucho y lo hago aquí pues obviamente nos corren de la empresa los dos yo espero que no le pueden faltar el respeto hacia el congreso porque eran los congresos no nos vayamos tan lejos hay un superactor hollywoodense que está desaparecido lo más seguro que sea durante todo un año y quizá el otro justamente porque salió a los golpes con esta famosa cachetada que dio Will Smith como todo el mundo dijo oye los golpes no son la solución y en esto de legisladores el trabajo el congreso y además el tipo de trabajo de veras aquí si nos peleamos ¿qué nos harían? nos corren que les digo ¿no? claro finalmente voy a hablar de un tema que creo que a ustedes no les interesa mucho pero ¿quién cree que gane? Francia o Argentina ahora sí ¿sabes qué? nos vamos a brincar la sección de Paulina exactamente tenemos que hablar acerca de la estrategia no la verdad de las cosas es que primero que nada quiero decir que por primera vez en muchísimos mundiales si no hasta en la historia el partido por el tercer y cuarto lugar va a ser extraordinario hay que ¿sí será bueno? sobresale lo de Marruecos imagínate Marruecos Marruecos país africano país africano este no claro es que lo que pasa es que como los dos se van hacia atrás a lo mejor el árbitro es el que va a tener el balón ¿no? pero yo creo que aquí van a atacar si ya sin tanta presión se van a tirar para adelante los dos y además pero bueno es que de Francia a Argentina ¿quién gana? yo creo que me quedo me quedo con Francia yo voy con y no por darte la contraria con Argentina vamos a ver cómo van las cosas híjole el corazón obviamente es Argentina Argentina yo quisiéramos con Argentina a ver qué pasa pero miren por lo pronto ahora acabamos esto ya les diremos el lunes qué pasó se solicita su apoyo para localizar a Perla Nereida García Ruiz de 24 años de edad fue vista por última vez el 6 de diciembre el presente año de la colonia Héroes Tecámac esto en Tecámac cualquier información por favor marquen 800-500-90927 800-500-90927 seamos ojos oídos y hay que invitar una comida o algo a ver el lunes qué hacemos hay que invitar a esos diputados a ver el food vámonos con la pausa pausa y la monas aquí andamos aquí andamos compañeros Argentina 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 porque su novio es argentino su novio es argentino por eso le va a Argentina pero bueno vámonos entre otras noticias de salud yo sé que es de corazón hombre fíjense entre otras noticias de salud nos encontramos con que la cirugía escuchen esto para aumentar de estatura está de moda especialmente entre los hombres pero para explicarnos de qué se trata nos acompaña nuestro ortopedista de cabecera el doctor Alberto Cervantes bienvenido mi querido Alberto muy buenos días muchas gracias por la invitación qué fuerte operación de lo que estamos hablando invasivo doloroso debe de ser carísimo para ser más alto a ver explícanos cómo se realiza mira pues se trata de un procedimiento en donde pues prácticamente se rompen se cortan los huesos para estirar ¿cuáles? ¿cuáles huesos? ¿pueden mostrar acá? principalmente es a nivel de fémur de tibia y también a nivel de húmero en los brazos pero a ver y también estaba leyendo que los huesos hacen evidentemente muchísimo más hombres ¿qué tipo de hombres? ¿desde dónde lo hacen? ¿cuál es la necesidad? definitivamente de alargarse principalmente es algo cultural porque si hemos visto que quizás sea mayor en hombres pero también hay mujeres en algunos países asiáticos donde también buscan alongar su altura mucho y mucho sí realmente es algo cultural en ese aspecto de hombres y mujeres sí por supuesto ahora es un proceso largo ¿te duele? ¿cuánto tiempo tienes que estar en cama? ¿no puedes caminar? tedioso doloroso ¿sí? para empezar pues bueno como decíamos ¿no? como dicen por ahí rompen los huesos es un corte propiamente en donde se puede utilizar dos métodos uno poner un clavo u otro poner unos fijadores externos que son estos fierros seguramente vieron alguna película mexicana por ahí no se puede decir el nombre sí dila dila Amores perros sí claro donde una de las actrices se fracturó la pierna y tenía un fijador hoy en día ya son un poquito más pequeños que ese pero inicialmente se utilizó ese para hacer las elongaciones de los huesos y se hace poco a poco es un proceso tardado largo ¿sí? para que se den una idea más o menos elongamos y estiramos el hueso un milímetro por día y lo podemos llegar a estirar hasta más o menos 10 centímetros oye yo siempre he creído evidentemente que todos tenemos que hacer lo posible por vernos y sentirnos bien sobre todo claro pero también cuando pasa nuestra salud nuestro tema emocional psicológico puede ser todo un tema ¿cuáles son los riesgos de un tratamiento como este a nivel físico psicológico emocional? por supuesto los pacientes deben de ser muy bien seleccionados puesto que como comentas los riesgos son varios puede haber una complicación como las propias de la cirugía una infección una hemorragia y pasándote de eso aparte de que es largo el proceso debes de estar preparado psicológicamente para tener que hacer una rehabilitación que va a ser bastante difícil y dolorosa por supuesto ¿por cuánto tiempo la rehabilitación por ejemplo? podemos estar hablando de que hasta 6 a 12 meses dura todo el proceso ¿y estar en cama cuánto tiempo? estar en cama alrededor de unas 12 semanas a 3 meses más o menos claro y en la rehabilitación en lo que tu cuerpo vuelve a aprender a caminar es correcto es súper doloroso al momento que tú estiras los huesos los músculos se quedan cortos y hay que estirarlos también esto lo haces con fisioterapia también la cual pues sí puede doler y hay que hacerla para que se complete todo el proceso y aparte hablando un poquito del precio mencionaban por ahí por arriba de 70 mil dólares es muy variable dependiendo del método que estén utilizando del país donde se haga si realmente si es un procedimiento caro y realmente pues muchas veces como se considera estético muchos seguros o gobiernos pues no no pagan el procedimiento tiene que ser del bocillo de capas y me imagino que hay más riesgo porque si te pones a jugar fútbol te caes o sea me imagino que tienes más chance de que algo te suceda realmente no hay algún estudio que te diga sobre ese riesgo aunque pues vemos que si consolidó bien el hueso si se le dieron sus tiempos pues bueno les va bastante bien gracias Alberto en verdad y bueno pues la gente que se quiera que quiera ser más alto ahí está gracias Doc continuamos con Zahir ¿qué pasó mi mona? mira tú tienes buena pierna por cierto pero miren es momento de hablar y conocer los rostros de la gente que hace posible los sabores de México así es mis Zahir mi pañalón y en esta ocasión la chef Ingrid Ramos nos presenta la última entrega de mole de caderas un platillo que se prepara y se disfruta en la mixteca oaxaqueña vamos a verlo y es más vamos a Oaxaca mira después de este gran viaje y experiencia aquí en Guajuapan de León ahora sí vámonos a la mesa a degustar este mole de caderas tiene un sabor como si en el campo que mueren chivito y lo comen muy sabroso a mí me gusta la verdad con medio limón y pues con tortilla dependiendo del día pues si se ofrece con una cervecita pues el secreto es que el chivo pues esté gordo porque con la pura grasita sazón uno el chile no copo una manteca no copo nada yo le digo a mis amigos que yo como chivo una vez al año pero esa vez al año es todo un mes yo como toda la temporada el mole de cadera a veces hasta desayuno y como mole de cadera así pues porque aquí todos los días hay el mole de cadera todos los días lo comen las personas como ahorita pues ya se acabó y eso ya mañana hacemos más y vuelven a venir y se vuelve a acabar lo vale porque porque hay un chorro de trabajo de fondo que a lo mejor muchas personas no lo saben nosotros empezamos a trabajar preparando los chivos desde enero febrero de cada año los pastores desde marzo entonces es un trabajo de un chorro de gente las personas que trabajan en la hacienda pues personal necesario que ayudan para llevar a cabo pues la realización de esta carne que tratamos de buscarla que sea la mejor calidad posible digamos aquí todos somos familia somos familia porque pues ya llevamos años al menos yo llevo 32 años de aquí soy la tercera generación ya pues para mí me presenta un orgullo porque yo vengo al frente de mi familia tengo actualmente ahorita está este mi hijo es una unión que tenemos una formación que llevamos ya de años a veces nos encontramos en otros lugares y que anda vas a ir a la matanza no pues si nos contrata vamos y si no pues a veces aunque querramos ya no pues todos los trabajadores todos los pastores que si no a lo mejor no consiguen trabajo y se van a Estados Unidos o se van a otras cosas de la delincuencia entonces es el trabajo en conjunto tanto de la una buena calidad del producto y nosotros como productores y toda la gente pues ya llevamos a que pues sea un negocio este autosustentable bueno y después de todo lo que también ustedes les compartimos y vieron el proceso de cocción los ingredientes que lleva este platillo mole de caderas que antes se llamaba Manuel platícale antes se llamaba mole de hongo ese mole de huesos exacto pues le quitaban toda la carne posible al animal y pues hicieron ese caldo y se dieron cuenta que era tan rico que decidieron pues hacerle un platillo pues para todo no hay que decir más hay que saborearlo hay que saborearlo y me regreso con una gran satisfacción y saben que nadie me cuenta a que sabe el mole de caderas porque justo ya lo viví en Guajuapan de León en la región de la Mixteca Oaxaqueña familia estamos de fiesta nuestra querida Lucy jefa de diseño de imagen de aquí de imagen de televisión eso nomás tico su cumpleaños muchas gracias la piberna y tu yu la queremos unas palabras unas palabras hermana 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 te amo hermana te amo yo sé que estás cruda pero puedes decir algo más mi hermanita me emborrachó ayer me emborrachó claro estamos celebrando bueno pero invitan al pastel eso para limpiar tu deseo eso muy bien felicidades hermana hermosa te queremos papi verde cocina del grande que maravilla pero que afortunada me toca estar contigo mi linda hermosa esto está patísimo me encanta si ay yo mira tan bonito que los pastos pelones de sale el sol estemos reunidos para esta receta con tanta güera tan toco bonito que cosa más bonita hoy tuve suerte así que venga que vamos a hacer que cosa más linda oigan miren vamos a hacer estos costalitos son una maravilla como para para botanita para estas fiestas quiero decirles que estos los hice con queso crema y queso manchego ok pero también le va muy bien un queso más fuerte si te gusta y si tienes por ahí un quesito azul o un quesito brie también te puedes poner aquí más elegante con un quesito de cabra es cuestión de paladar fíjate que a mí me cuestan mucho trabajo ya los quesos un poquito más fuertes ok o sea como como el blue o el brito a mí me gustan estos esta mezcla que hiciste a mí también me gustan estos y por esa razón la hicimos esa combinación de los chips son lo mejor fíjense tengo queso crema lo estoy como acremando un poco con la ayuda de Jan y le voy a poner un poquito de miel de abeja ustedes podrían ponerle miel de abeja o un poquito de azúcar lo que más les guste mientras que tú y yo vamos a tener nuestro horno precalentado yo creo que este lo voy a poner aquí abajo y fíjate tenemos harina y hojaldre el hojaldre donde se consigue si no lo van a hacer en las panadillas aquí me da uno, dos, tres cuatro, cinco así bueno pues también ahora sí que cada quien habla como le fue en la feria mucho hojaldre por aquí vamos a espolvorear un poquito de harina y fíjate que vamos a hacer miel de abeja vamos a hacer como cuadritos y estos cuadritos los tenemos que dejar más o menos del mismo grosor que es como de un milímetro de espesor y los vamos a cortar en cuatro para después volverlos a estirar tienen que ser chiquitos porque queremos hacer como dos capitas para formar como si hiciéramos unas tartitas haz de cuenta unas bolsitas unas tartitas unos contenedores del queso básicamente eso es lo que vamos a hacer antes que ya lo encontré bien yo creo que sí mira esta es la textura ya casi todavía tienes por ahí mielecita por todas partes voy bien maestra vas súper bien lo estoy haciendo muy bonito mira ya que los tienen así cuadritos como lo cortó Lisette los vamos a estirar otro poquito más así tantito nomás fíjense tienen que tener su horno precalentado a 180 grados eso es muy importante porque cuando vamos a hornear necesitamos que haya un golpe de calor yo no sé si ustedes sabían pero el hojaldre son capas ¿no? todas las láminas hojaldradas tienen como que la mantequilla metida entre las capas es harina mantequilla harina mantequilla harina mantequilla entonces lo que tenemos que hacer es pintar un poquito así vamos a poner dos capitas así y fíjense aquí yo ya tengo unos previamente engrasados en los moldes fíjense cómo se ve lo alcanzan a ver ya el molde está bien engrasadito tenemos nuestro relleno cuando tenemos peras picadas nueces picadas es que todo tiene su chiste por eso le dicen arte culinario exacto pues bonito ¿no? miren vamos a rellenar con el queso crema dulce le vamos a poner también voy a agarrar aquí un poquito de peras si les gustan más las manzanas pueden ser manzanas duraznos chabacanos que rico lo que más les gusta a mí me encantan las peras ¿no? se me hace además una buena oportunidad es una delicia es de mis frutas favoritas de verdad y saben qué le voy a poner también unas nuecesitas para que haya un crocantito ay amo ay no seas hipócrita chino fíjense aquí le voy a poner un poco de mermelada de naranja quesito manchego encima tú quieres tu garnacha y fíjense le voy a poner un poquitín de aceite en aerosol con el que además de todo también engrasé mi molde y ya que está así lo vamos a llevar al horno a 180 grados por 20 minutos lo decoramos con unas rebanaditas de pera encima provecho lo pueden probar yo ya estoy aquí yo ya estoy aquí así de fácil con permiso buenas noches es más les voy a dar una servilletita para que vean gracias mi linda hermosa y aplíquenla en sus cenas en sus fiestitas que todavía hay muchas que cosa que delicia que delicia no esto está delirante delicioso y hace un momento le platicamos que teníamos pues una segunda parte de esta plática exclusiva exclusiva de Sale el Sol con Ana Ferro ella pues continúa su amor a Fernando del Solar y comparte muy conmovida lo difícil que ha sido salir adelante tras su muerte además de todo lo que ha ocurrido pues todo lo mediático es correcto vamos a ver Ana Ferro la viuda de Fernando del Solar abrió su corazón a Sale el Sol y confesó como ha enfrentado la ausencia del conductor a seis meses de su partida como nunca antes Ana compartió con la prensa como ha superado el duelo de la muerte del gran amor de su vida han sido muy difíciles la verdad es que lo extraño muchísimo si la meditación me ayuda mucho porque me ayuda a conectarme conmigo y cuáles son mis valores y no perder el enfoque en todo esto es muy fácil perderte o sea no te niego que hay días que pues que no me quiero levantar que no me quiero ni bañar ha tenido que buscar el apoyo de un profesional para enfrentar el duelo junto a su hija Francesca he buscado ayuda terapéutica cita anatóloga ella la ha tenido como una sola vez y me ha acompañado es un proceso bastante duro y también porque mi hija sufre no la pasa no la está haciendo también su duelo entonces pues ahí nos vamos como acompañando que no hay un día que no llore ¿no? este perdón si se me rompe la voz pero estoy aprendiendo fue tanto el dolor que se llegó a reclamarle a Dios por haberse llevado a Fernando sí, sí, sí le reclamé pero fue un hombre que fue un guerrero y me enojó mucho que cuando él ya estaba bien porque ya no tenía cáncer pues tiene esta fibrosis muere su papá entra en un estado emocional muy fuerte en un altar reposan las cenizas del argentino y fotos con las que habla todos los días y un día que entre dormir y despierta de eso que te duermes como sollezando como los niños chiquitos y sentí de verdad literal que alguien me tomaba así me agarraba el brazo me abrazaba y este y él me dijo confía de verdad hasta me desperté porque en serio sentí que estaba él y se confían aquí estoy estoy contigo aquí estoy él se hace presente con una canción con una forma o sea se me ha aprendido hasta el radio o sea así te lo digo la ausencia ha provocado que se refugie en su ropa esa que aún huele a la loción preferida de Fernando del Solán muchísima la tengo la abrazo la ropa sí porque huele a él de hecho acabo de sacar dos playeras de Argentina para apoyar el closet está está lleno todavía no me atrevo a sacarlo es difícil pues sí se ve todavía muy triste y bueno son cosas que no te puedes recuperar de un día a otro y ella pues está hablando en esta ocasión yo siento más desde el corazón también y el tiempo pasó tal vez ella cometió el error Ana de salir a hablar muy reciente y entonces hablar de Ingrid y ahí se empieza una guerra o una serie de malos entendidos que puede acabar en los juzgados así es uno cuando busca catarsis consuelo y además el propio duelo pues vas pasando por diferentes estados de ánimo de la tristeza te lleva al enojo y supongo es parte de lo que está viviendo Ana incluso ahora lo dice la muerte de su papá afectó a Fernando sin duda alguna un abrazo las presentaciones de Bad Bunny en Monterrey y la Ciudad de México superaron por mucho las expectativas de ventas y de sus seguidores cerrando con broche de oro su gira World's Hotels Tour sin embargo estos eventos se vieron opacados por un aparente fraude que sucedió aquí el recuento de los hechos El viernes pasado se desató caos a las afueras del Estadio Azteca en la Ciudad de México cuando miles de fanáticos de Bad Bunny no pudieron ingresar al concierto tras una sobreventa y falsificación de boletos presuntamente por parte de varias empresas encargadas de vender las entradas de inmediato la situación causó conmoción y enojo por parte de los asistentes Según videos publicados en redes sociales a muchos fans les quitaron los boletos al momento de escanearlos en la entrada lo que provocó aún más molestia horas después una de las empresas de boletos envió un comunicado en el que dijo que colaboraría con la Procuraduría Federal del Consumidor Profeco con el fin de clarificar lo sucedido No se lo des no se lo des no se lo des agárralo Profeco envió un comunicado para confirmar que se investigará a fondo el proceso que llevó la boletera para vender las entradas al concierto y en caso de ser necesario se podría multar a quien resulte responsable Soy Marco Mejía la vida brilla más cuando sale el sol Y estamos con el abogado Víctor Rivera gracias por estar con nosotros hemos de contarle que los dos fuimos al concierto de Bad Bunny ¿verdad? Estuvo muy bueno pero a ver de acuerdo con la Profeco los afectados al concierto de Bad Bunny tienen derecho a exigir el 100% del reembolso del valor del boleto y que supuestamente 20% más pero ¿qué pasa si la empresa no cumple? O sea Ticketmaster pues ahorita se le tiene que dar conocimiento a la autoridad competente que en este caso es Profeco una autoridad administrativa que se trata que se encarga de tutelar los derechos de los consumidores y vigilar a los prestadores de servicio lo más relevante sobre las consecuencias de lo que sucedió en dicho evento es la multa que le va a generar a la empresa Ticketmaster la autoridad que por el mal servicio prestado porque eso es un servicio y que no se llevó de manera correcta tendrá una consecuencia y como consumidor va a poder solicitar el reembolso y una parte por algún daño o algún perjuicio ocasionado que equivale el 20% Pero entonces eso ya lo o sea tienes que ir y denunciarlo ante Profeco ya sea vía telefónica o en línea ¿no? Sí ¿y hay alguna otra acción legal que pueda emprender alguien o sea la gente que se quedó fuera del concierto? Pues estaban analizando interponer una demanda colectiva ante la representación de la autoridad Profeco por todos los afectados en materia civil para generar la cuantificación de lo que probablemente pudo haber ocasionado el que no se pudo entrar porque mucha gente sí tenía la comprobación de haber adquirido el boleto legítimamente sin embargo al momento del prestador de servicios no pudo dar el servicio conforme debería realizarlo entonces aquí sí generó mucha gente vino de fueras y le generó gastos le generó problemas le generó hasta daño psicológico por una persona que pudiera estar debidamente emocionada por verlo hay muchos ciertos puntos que analizar para ver las afectaciones pero por ejemplo también había gente de seguridad que les arrancaban los boletos y no los dejaban pasar esto también se puede proceder legalmente contra estas personas de seguridad sí ahí tienes que interponer una denuncia directamente a servidores públicos a la autoridad competente si son policías de la Secretaría de la Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México para poder fincar responsabilidad evidentemente si vas a tener que aportar diferentes documentos que acrediten que tú obtuviste esta documentación de manera legal muchas gracias Víctor pues ya saben lo que pueden hacer si se quedaron a ver sin ver a Bad Bunny muchas gracias continuamos y llegamos al final del programa con Juanito bienvenido pero también lo vamos a despedir con esto que está maravilloso un corazón que agradece se convierte en un imán para los milagros agradece cada día de tu vida transforma tu energía en luz y vibra alto todos vibremos alto hasta mañana